el hipismo es un deporte inigualable que brinda emociones incomparables y desde este instante para ustedes al aire el programa en sintonía con la previa épica un espacio donde escucharás los pronósticos que marcan la diferencia y muchas informaciones más recibimos al hombre de equilates antonio gil y su equipo grandes ligas bienvenidos una vez más a tu programa radial inigualable en sintonía con la previa épica esta semana concentrados en lo que serán las jornadas del 19 de febrero en valencia nueve competencias y también nueve competencias en la rinconada este 20 de febrero con la mejor buena vibra siempre estamos listos para compartir lo mejor bajo la dirección y producción de margaret álvarez en la parte gráfica y tecnológica la princesa daniela molina me acompañan dos grandes ligas de lujo francisco martínez y pablo marrero con gusto un servidor antonio gil comienza pues este gran recorrido de orientaciones de lujo que buscan marcar la diferencia vamos con los retirados oficiales que manejamos para este día domingo 20 de febrero en la primera competencia retirada la número 5 impetuosa número 5 impetuosa retirada de la primera de la novena competencia del programa retirado el ejemplar número 4 white cobra número 4 retirada de la novena competencia sexta válida comencemos de una vez sí y ya está listo viene con todo como siempre el hombre del estupe chéverísimo francisco martínez adelante hermano saludos a todos los oyentes de en sintonía ganadora con la previa y pica el programa de mi hermano y de mi amigo antonio gil quien les habla francisco martínez el hombre grande del estupe chéverísimo listo ya para brindarles a ustedes la mejor información la que ustedes necesitan y requieren para hacerse ganadores en el difícil juego del 5 y 6 esta semana sábado en valencia domingo en la rinconada vamos ya con el óvalo carabobeño y en la tercera válida estará corriendo el datazo chéverísimo de esta semana se trata del número 3 el caballo vagatel llegó segundo en su anterior ya dijo que si nuevamente este caballo se va poniendo carrera tras carrera la distancia y el lote se presta para que este caballo sorprenda y el descargo que le brinda este aprendiz es extraordinario así que vagatel número 3 en la tercera válida es el datazo chéverísimo para el hipódromo de valencia este sábado en la quinta válida vamos a estar con la número 7 braganza como la línea chéverísimo esta yegua realmente se me antoja superior a el lote de turno es una yegua que viene de correr incluso una carrera selectiva contra la yegua dicamerota que es una yegua que está muy bien en estos momentos en el hipódromo de valencia así que la número 7 braganza de no tener ningún inconveniente será la ganadora de la quinta válida como la línea chéverísimo y en la sexta válida el especial de cierre chéverísimo lo vamos a indicar en el caballo número 2 tiago luciano este caballo debutó sin mayor suerte allá en el hipódromo de valencia pero está alojado en una cuadra muy peligrosa como es la cuadra de henry trujillo y le montaron al jinete de confianza omar guedes así que mucho cuidado con el caballo tiago luciano número 2 en la sexta válida y de valencia nos vamos a la rinconada queridos oyentes en sintonía ganadora con la previa hípica en la rinconada vamos a estar indicándoles como el datazo chéverísimo en la cuarta válida a la número 2 lady so al número 2 esta yegua cuando estuvo en la cuadra de carlos luis jardinela la tuvieron siempre como una yegua muy promisora como un ejemplar muy promisor lamentablemente es un ejemplar con problemas observen ustedes que en sus dos carreras las únicas dos carreras que la yegua disputado siempre fue conducida por este jinete traqueador edwin jaramillo ahora en la cuadra de ramón garcía porque cambió de cuadra de la cuadra de jardinela a la de ramón garcía ahora le montan a un jinete de confianza como jonathan herrera esto es significativo mucho cuidado con la número 2 lady so al número 2 el datazo chéverísimo en la cuarta válida y en la quinta válida correrá la línea chéverísimo y nosotros que el número 4 el gran oli si este ejemplar repite su carrera anterior será muy difícil derrotarlo en la quinta válida para el juego del 5 y 6 que tengan mucha suerte muchas bendiciones para todos y sigan en sintonía ganadora con la previa y pica muchas gracias francisco luciéndose como siempre con orientaciones de lujo así como el gran acierto de papaniel o la semana pasada vamos a ligar más y más porque aquí semana a semana nos concentramos en darles a ustedes opciones que busquen marcar la diferencia quiero recordarles que me pueden seguir en la red social twitter arroba antonio gilion bajo 1 antonio gilón de score 1 es la misma dirección de mi cuenta en instagram donde nos vamos a activar poco a poco si arroba antonio gilón del score 1 también quiero invitarlos a que nos sigan nos apoyen aquí en el canal youtube sintonía ganadora si activen las notificaciones suscríbanse comenten que les parece que les gusta de nuestro espacio y bueno semana a semana haremos lo mejor posible para que usted pueda recibir orientaciones de lujo imponentes así es los imponentes de la semana la semana pasada en la rinconada perla del tana también indicada esa valiosa información por nuestra grandes liga de lujo alma rosa verde quien nos acompañó la semana pasada bueno perla del tana respondió como esa gran línea iniciando el 5 y 6 nacional vamos a concentrarnos en los imponentes de esta semana en valencia nuestro imponente va a participar en la séptima competencia del programa cuarta valida para el 5 y 6 el ejemplar número 3 gran trueno una de las pruebas más parejas vistas en los últimos tiempos en valencia así esta séptima del programa pero yo pienso que después de haber visto la exhibición con el desenvolvimiento maravilloso extraordinario vamos a ligarlo a que responda de nuevo gran trueno en 1300 metros va a defender el imponente en valencia y en la rinconada nuestro imponente de lujo una carrera también parejita interesante esta competencia que sin duda va a brindar muchas emociones quinta competencia del programa segunda valida para el 5 y 6 un ejemplar castrado que ha hecho maravillas en los entrenamientos pareciera que va a venir con todo con su buena velocidad el número 6 super doc número 6 en estos 1300 metros debe brindar un espectáculo de punta a punta super doc número 6 va a defender el imponente de la semana en la rinconada continuamos y quiero invitarles quiero cordialmente recomendarles que no dejen de escuchar esta noche también aquí en el canal youtube sintonía ganadora van a disfrutar de este espacio radial del campeonato de líneas ks si nuestro primer campeonato de líneas ks usted va a poder tomar nota de los valiosos pronósticos de grandes ligas en competencia cuatro semanas de competencia buscando ser el campeón de este inigualable torneo como lo es el campeonato de líneas ks no se lo pierdan aquí en el canal youtube en menos de 10 minutos usted va a poder tomar nota de todos los pronósticos y va a poder hacerle seguimiento a este inigualable espacio como lo es el primer campeonato de líneas ks invitados todos cordialmente continuamos y ya estamos listos para recibir informaciones de lujo en nuestro buen amigo el profesor pablo marrero adelante profe un gran saludo a todos los fanaticas de su programa en sintonía con la previa hípica programa que dirige antonio agil agradeciéndoles la cordial invitación les saludo a su amigo el profesor pablo marrero apareciendo nuevamente en este prestigioso programa mi información es para valencia del día sábado segunda competencia la número 2 a tabasca la pupila de tu abuela flor anda muy bien en cancha y para mí debe triunfar y en el 5 y 6 par de líneas tercera vale misterulito número 7 también propiedad de josé fernando tortorela estuvo de la flor temblarse la avenida de tiro tiro y mi segunda línea quinta vale a la número 7 braganza de turno y considero que debe ganar muy fácilmente esta quinta valia y para el día domingo voy a indicar en la tercera competencia no vale a la número 6 pantallera totalmente sobra de lote está presentada por radame santamaría en el 5 y 6 mi línea en la primera valia areso mi empleo que viene a reaparecer después de cuatro meses viene de perder con el ejemplar maradona a nariz nuevamente robert caprile sobre el lomo de este ejemplar considero que debe ganar abriendo el 5 y 6 dominical y en la segunda valia le voy a recomendar una morrochita considero que de aquí no sale la carrera el número 3 arenado un ejemplar que apareció después unos largos meses sin correr lo hizo muy bien en su segunda de la reaparecida también corrido aceptablemente para esta oportunidad sería será guiada por ser la infante y aprendiz de moda único rival al número 6 super da con número 6 esperando que mi información les sea de gran utilidad nos escucharemos en una próxima oportunidad si yo lo permite su arte venezuela muchas gracias profesor como siempre excelente información nos brinda en cada oportunidad que nos acompaña vamos a continuar porque esto se pone bueno los kilates de la semana así es los kilates de la semana la semana pasada valiosa la información de kilates sin duda abrimos con turcota y cerramos con caribbean princess aciertos de lujo esta semana nos concentramos en valencia vamos a buscar ese kilate de la semana en valencia en la quinta competencia del programa segunda valida para el 5 y 6 una prueba que se va a disputar en 1200 metros vamos a ligar el remate el corto remate de este número 9 caribbean son del número 9 caribbean son del número 9 va a defender el kilate de la semana en valencia y en la rinconada en la sexta competencia del programa tercera valida para el 5 y 6 una prueba donde roy hallady luce como uno de los grandes favoritos de muchos se espera el triunfo de punta a punta de este ejemplar no menosprecio su oportunidad la posibilidad por supuesto de que este ejemplar pueda vencer en un 5 y 6 no me puedo caer con roy hallady pero yo voy a buscar un gran especial de kilates claro que si un buen dividendo como nos caracteriza y como lo hemos conseguido lo seguiremos consiguiendo dios mediante con nuestro conocimiento y con ese buen pulso claro que sí así que en esta sexta competencia el número 7 my father antonio un kilate de lujo un buen dividendo sin duda este va a ofrecer si logramos concretar el acierto my father antonio va a defender mi quilate en la rinconada quiero recordarles que ya está totalmente disponible si la edición número 123 para valencia de la previa y pica y también está disponible la edición 124 para la rinconada la previa y pica orientación digital ganadora con sus ediciones 123 y 124 la puede descargar ingresando a www.sintoniaganadora.blogspot.com también me la pueden solicitar y con mucho agrado y gusto se las hago llegar por el 04 26 4 18 5 1 4 1 vía whatsapp más 58 4 26 4 18 5 1 4 1 líneas inigualables de la previa y así es las líneas inigualables de esta semana en valencia en la novena competencia del programa para cerrar para bajar la santa maría en los cabriales con el ejemplar número 12 camuflaje en 1100 metros me gusta este ejemplar para sorprender y vencer camuflaje número 12 va a defender mi línea línea inigualable de la previa y pica en valencia y en la rinconada en lo que será la quinta válida para el 5 y 6 la línea inigualable como me gusta esta semana el ejemplar número 3 amor de padre pienso que este ejemplar corre esta distancia a la perfección va a ejecutar un valioso y grandioso remate imponente espectacular vamos a ligarlo con todo al número 3 amor de padre en una carrera muy pareja este ejemplar va a defender con todo nuestra línea inigualable de quilates recuerden que semana a semana tenemos la gran posibilidad de disfrutar y de sellar el 5 y 6 nacional 5 y 6 nacional emoción que paga les presenta el cuadrito tradicional de quilates para este domingo 20 de febrero vamos a tomar nota en la primera válida tres opciones si tomen nota el número 1 horus número 1 el número 2 arex o número 2 y el número 11 my fleeting mail 1 2 y 11 en la primera válida la segunda válida para el 5 y 6 la línea la primera de este 5 y 6 tradicional de quilates el número 6 super 2 número 6 nuestra primera línea en la tercera válida para el 5 y 6 vamos a indicar hasta dos grandes orientaciones como el número 7 my father el antonio que lo vamos a ligar como especial de quilates my father antonio número 7 y el ejemplar número 1 roy halladay así que 7 y 1 en la tercera válida en la cuarta válida para el 5 y 6 vamos a indicar tres opciones el debut de este número 6 es no sensación número 6 no lo descuidemos lo colocamos en el 5 y 6 también el ejemplar número 9 money on time número 9 y el ejemplar número 5 de casta en orden de preferencia el número 6 9 y 5 en la cuarta válida quinta válida nuestra segunda línea la va a defender amor de padre amor de padre nuestra segunda línea en el cuadrito tradicional de quilates y cerramos en la sexta válida con tres opciones de lujo en orden de preferencia el ejemplar número 1 amor amor número 1 el ejemplar número 5 chetak número 5 y la número 11 villa curana número 11 1 5 y 11 este es el gran cuadrito tradicional de quilates quiero informarles que este próximo lunes 21 de febrero nuestra previa y pico orientación digital ganadora gratuita con mucho gusto para ustedes llega a su segundo año si cumplimos dos años con la previa y pica orientación digital ganadora y lo celebramos con la mejor buena vibra muchas gracias por su atención los esperamos semana a semana apoyen nuestro canal youtube apoyen nuestro espacio comenten háganos llegar sus impresiones sus opiniones con mucho agrado las estaremos leyendo vamos a saludar a nuestro amigo gudiño que siempre está consecuente allí también a ramoncito garcía ya en la guaira que realmente disfruta nuestro programa semana a semana y a todos los que consecuentemente con la mejor buena vibra nos acompañan semana a semana hasta la próxima